Mi vida se está desmoronando No puedes hacer Ponte las putas pilas Vialas Nick ¿Me extrañabas? ¿Qué ha pasado? Estoy buscando a mi madre No puedes aparecer después de cuatro años y esperar que me suba a un avión contigo Esta es un poco joven, ¿no? Ahora estás en Queensland, colega Aquí todos están huyendo de algo He venido a buscar a mi madre y no necesito más dramas No quiero que te decepciones Cuando crezcas verás que decir la vida se vuelve más complicado Gracias por su sabiduría, señor Sanz ¿Estáis bien por ahí detrás? ¿Sabéis qué es este sitio? Necesitaba a alguien que cuidara de mí por una vez Voy a buscarte ¡Espérate! Siempre que dices que es imposible Ha sido posible Y tú te Ground